Continuamos aquí, ok, listo, abramos el visual de Windows y vamos a hacerle un cambio al API entonces vamos a irnos al proyecto de ustedes vamos a entrarnos al proyecto 2 vamos a entrarnos a esta solución abramos listo, ahí está cargando el proyecto en Windows ahora sincronicemos cambios en este repositorio que nos quede al día Sync ahí está, esperemos a que termine Sync, ok, ahí le está subiendo los cambios listo, es bueno, siempre no empiecen a trabajar nunca en otra máquina sin haber descargado cambios ok, listo, ya lo tenemos ahora, ya que lo hemos descargado vamos a irnos al API entonces miremos por aquí en los controladores tenemos el Categories Controller y vamos a analizar qué le está pasando a ese controlador, por qué me devuelve el mensaje incorrecto entonces, la cosa es la siguiente, observen esto, cuando yo le digo en el Post de Categories vamos a irnos aquí al método Post de Categories cuando llegue a una nueva categoría, vea lo que le está pasando él llega y, analicemos esto, valida que el modelo sea válido entonces llega y dice, grave y dice, await y él, pum, grabó y no dijo nada cierto, se observan eso él simplemente dice, grabó si hay algún error, él reviente pero es que dice, un error ha ocurrido no estamos controlando no estamos controlando este await no lo estamos controlando en un trycatch entonces en trycatchemos esto entonces vamos a decirle, surround with esta es la cosa, se me pierde se me olvidó, cómo es que ya hace esto aquí en Windows esto se hace es control KS me acuerdo de la abreviatora control KS epa, no, no era control KS aquí no me están sirviendo los a ver, cómo es que es la cosa no tengo control on learning aquí, 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 aquí annotation se me olvidó es deeper esta joda, listo surround with, es control KS pero aquí no me vamos a vamos a ponerle un trycatch ahí está entonces voy a decirle try y digo, intente grabar esos cambios si lo puede hacer entonces este man que va a hacer se va a caer acá en caso de que caiga al catch vamos a capturar la excepción listo y en la excepción entonces vamos a cargarle el ex que es vamos a decirle excepción bueno, aquí me comí algo hay que decirle que importe el system y cuando cargue la excepción entonces ya no le vamos a decir un return ya no le vamos a poner bad sino que vamos a tirarle un bad request y en el bad request vamos a buscar cuál es la excepción entonces le decimos la excepción vamos a tirarle el ex punto message ahí está y vamos a probar este API cómo nos funciona de esta manera entonces vamos a decirle aquí al proyecto vamos a correr aquí ya está el API corriendo corramos aquí el API y vamos a correrlo por postman por postman vamos a hacer un new category y vamos a tirarle una categoría que ya existe y veamos a ver si ya nos va a devolver lo que yo quiero que me devuelva de que aquí me quedó algo quedó mal una cosa aquí mire que más algo este es otro es cuál este es el del este es el put este luego lo tenemos que modificar por el momento estamos aquí en el post cuando hagamos un post de categoría listo vamos a ver si esto si nos da resultado abramoslo por postman y tratemos de mandarle una categoría que ya exista a ver qué pasa entonces epa por aquí tengo un montón entonces adicionemos uno nuevo entonces vamos a hacer un primero necesito obtener un token entonces vamos a decirle post entonces le decimos a la dirección del servicio la dirección del servicio es esta por donde estamos saliendo epa entonces a la dirección del servicio primero hagamosle un post digámosle token y cuando yo le digo token esto no funciona así hay que ponerle aquí en el body un x form aquí empezamos con un grand type entonces en el grand type vamos a ponerle aquí key epa aquí le ponemos password después le ponemos use epa vamos a mandarlo así él me dice send y aquí le decimos necesitamos el atributo username yo lo hago así para que él me acuerde que a mí se me olvida decimos username vamos a loggearnos con este usuario jzuluaga55 arroba gmail.com send y nos queda faltando el atributo de password aquí le vamos a decir que el password y el password vamos a decirle que es igual a 1,2,3,4,5,6 si le decimos aquí send listo ahí ya tenemos token ya después de tener token podemos decirle que vamos a crear una nueva categoría cierto entonces vamos a decirle tarancito entonces si yo le digo aquí en el api vamos a decirle api categories primero hagamos un get para que nos dé el objeto api a ver api categories vamos a decirle que me dé la categoría 1 send ah bueno aquí hay que ponerle en el headers authorization y en el authorization le ponemos bearer espacio el token que nos dio el método anterior que el token que nos dio el método anterior es este hasta la cam lo vamos a poner aquí el bearer espacio y listo send y dice no found no tengo categoría 1 venga primero hagamos un get de todas listo necesito las 5 por ejemplo la categoría la categoría 5 a ver cuál es una que queda fácil de escribir esta es epa coño que montón tengo vamos a crear la categoría epa las 6 cesarinas entonces hagamos un get a la categoría 6 nos da harina entonces voy a copiarme esto en el body y ya no le hagamos un get sino que hagamos un post entonces cuando hagamos un post en el body vamos a decirle raw aquí le marcamos json y si yo le digo que me cree la categoría no cuando hagamos el post no hay necesidad de mandar el id solamente la description harinas le digo send que nos devuelve el método nos va a decir un mensaje ha ocurrido mientras actualizo las entries si en el exceso por details ese mensaje es claro para el cliente no ni avala ese mensaje tampoco nos sirve entonces vamos a seguir mejorando nuestra API para que nuestro bueno pero cuál es la clave que aparece que aparece un error ha ocurrido mirando las intersection entonces si yo le pongo aquí pausa a este método al método post venga miremos que es lo que como viene la sección porque él se me está yendo por acá entonces venga yo se los volvemos a tirar si volvemos a tirar el método send ustedes vean cómo llega la sección la sección llega ex un error ha ocurrido mire la siner section y si yo me voy a la siner section dice un error ha ocurrido mire la siner section y si me vuelvo a meter a las otras siner section aquí dice can no insert a duplicate in object reveo categories por el índice único description index cuál es la clave si el iner section iner section tiene la palabra index es porque estoy violando un índice y ahí nos vamos a pegar para saber si ese es error o es otro error me explico voy a parar aquí el proyecto y digámosle decimos if si el ex punto iner section es diferente de null primero hay que validarlo así vamos a esta validación y el ex punto iner section punto iner section es diferente de null y el ex punto iner section punto iner section punto contains bueno punto mesas contiene la palabra index qué significa eso que el error es porque estoy violando una clave duplicada de lo contrario es porque es otro error entonces en caso contrario si le vamos a tirar el barrico es con el es mesas pero si es este error qué le vamos a tirar ahí sí voy a personalizar este error entonces le vamos a decir error entonces le dice error entonces le dice there le puedo decir there are a record with the same description hay un registro ya hay un registro con la misma descripción probemos de nuevo a ver si ya si nos da este mensaje como lo necesitamos todo eso es para que me salga ese mensaje yo no quiero que me salga otra cosa en el API hay que arreglar primero el API corremos de nuevo el API tarancito ahí va ahí va ahí va paciencia paciencia listo ahí llegó entonces si yo aquí le digo en el API le digo send de nuevo dice there are a record with the same description ese error es el que me sirve ahora publiquemos el API entonces paro aquí voy a decirle aquí en el solution explorer vamos a poner el API vamos a publicar este cambiecito publish publish publicamos el nuevo cambio en Azure ahí va chu 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 se fue se fue ahí se nos va yendo ta 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 publish start esperemos a que lo publique listo ahí lo tiro ya después de que lo publica voy a hacer los cambios acá team explorer vamos a irle aquí changes guardemos estos cambios digámosle aquí eh improve ahí esta ahí esta ya la vamos a hacerle un subamos estos cambios ya esta aquí el nuevo API esto ya lo puedo cerrar listo ya subí el cambio cerremos aquí el windows epa vamos a decirle este man que epa abajo ya no lo necesito más shutdown y volvamos al proyecto en volvamos a este proyecto acá entonces voy a decir version control actualizamos los cambios en el proyecto ahí ya están actualizados y corramos nuevamente este man al correrlo nuevamente vamos a ver si ya el mensaje si nos sale como lo requerimos ese fue un arreglo ese mensaje no lo arreglamos en el app hubo cargo del mensaje directamente en el API ese es el API que esta generando el mensaje incorrecto el app estaba mostrando lo que tenia que mostrar si nos logueamos tratemos de crear una categoría que ya existe entonces le digo aquí categories y adiciono vamos a intentar crear nuevamente harinas si le decimos aquí save dice there are a record with the same description ay ya nos quedo al peluchito taran de los taranes señores con lo que les explique en categories van a hacer lo siguiente yo ya si me entro a la categoría por ejemplo a frutas y verduras van a hacer ustedes que es el opción de productos new que me cree un nuevo producto la idea es que el producto también lo podamos crear con foto que yo pueda o tomar una foto con el teléfono o seleccionarla de la galería ustedes la van a hacer por el momento sin foto porque para la foto hay que dar una matraquita hay que dar una volterita bacana pero si esta la incapacidad de que cree el producto sin foto pero que le hacen taran tarea próxima clase estar al día y poner que esta pantalla cree productos señores nos vemos hasta la próxima muchas gracias hasta luego